En el centro de rehabilitación nuevo, en la Ronda de Triana, perteneciente al Hospital Infanta Luisa, en el cual hemos empezado a desarrollar nuevos servicios dentro de nuestra cartera para poder ofrecérselo a los pacientes que necesiten un tratamiento de rehabilitación. En el continuamos con lo que hacíamos previamente en cuanto a los accidentados de tráfico, que sabéis que se podían tratar de forma integral sin coste para el paciente, y eso lo vamos a continuar. Y además vamos a desarrollar otras áreas de la rehabilitación para los pacientes bien privados o bien de compañía que precisen tratamientos desde el punto de vista de rehabilitación neurológica, o pueda ser rehabilitación del suelo pélvico o lesiones osteomusculares que puedan tener. También queremos añadir a nuestra cartera de servicios diferentes técnicas más actuales, bastante más modernas, que nos permiten resolver problemas con infiltraciones, radiofrecuencias, articulares, en fin, todo este tipo de nuevos servicios que se hacen más acorde con estas nuevas instalaciones que tenemos. Gracias. 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 Gracias.